hola qué tal pues seguimos aquí con porfirio jiménez me parece que ha sido un buen día está vendiendo bastante muchísima gente es genial porque veo como hace mucha gente o sea se amontonan para verlos es súper lindo es genial porque él de verdad que es un artista muy 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 bueno y bueno vamos a ver ya han pasado llegamos aquí como a las cuatro y media de la tarde ahora ya son las 10 así que ya han pasado casi seis horas unas cinco horas y media y bueno él ha pintado unos cuadros geniales como ya hemos visto ya tengo varios vídeos de él también nos ha enseñado un poquito de su arte así que les recomiendo bastante que chequen su canal de youtube que es porfirio jiménez art de todo mundo voy a dejar aquí abajo en los debajo del vídeo en la descripción del vídeo así que por favor no olviden checarlo suscribirse de verdad darle like comentar muchísimas gracias también les dejo el canal que tenemos de spray art y den que se encuentra bueno está en inglés también lo pueden encontrar en español y es donde nosotros especialmente mi esposo hace sus dibujos pinturas con spray así que muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo mil gracias hasta la próxima